¡Hola! Vamos a desempacar esto que me llegó nuevo. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues es una lavadora manual. Como aquí estamos en Puerto Rico y hay tiempo de huracán, aunque yo tenga, por ejemplo, la persona tenga planta, esto no necesita planta ni nada, obviamente no se puede llenar mucho, pero eso es lo que queremos probar, vamos a probarla, vamos a desempacarla para que vean cómo es. Ok, esta es la parte de lavar, esto va aquí adentro, esta es la lavadorita, no sé si la pueden ver, tiene chupón aquí para que no se mueva, entonces esto va aquí, tiene una manga, no sé si la pueden ver aquí, la manga para botar el agua, entonces esta es la tapa, y esto se cambia cuando vamos a botar el agua y hacer que se seque, spinning, este va a ser, que trae aparte, se cambia, y esta es la tapa. Eché cinco muditas de ropa, ahora se supone que vaya esta pieza aquí, y comenzamos a mover. Para un lado y un minuto para el otro, así que vamos a comenzar. Várganme, esto está duro, pero duro, duro, duro. Yo creo que esto está bien fuerte. Y no, creo. Mollero Power, ven cómo da vueltita, pero es bien fuerte, bien fuerte. Uno, dos, tres. Yo no veo la basa por ningún lado. Yo he decidido hacerlo de un solo lado. En realidad, porque así no me da trabajo, y usando las dos manos es más fácil, ¿ve? Voy a hacerle spin. Está botando el agua, a ver cómo se vacía. Si usted coge esto nada más por un lado, ya se soltó. Tiene un ojo fin para eso mismo, para que. Pero como se mojó, se hace de esto, se soltó. ¿Ya ven? Tiene unas cuantas cositas ahí, media chabona. Es que tiene que estar bien secada. Si no. Bueno, ahora estoy secando. Para ver si ella se pega otra vez. Porque si no está pegado a los chupones, no sirve. Yo creo que es mejor a manito, ¿sabe? Bueno, esto lo quitamos, lo ponemos ahí, lo ponemos en otro lado, y este básquet, es el básquet de spin. Pero me imagino que hay que echarle agua, hay que echarle agua, igual que ahorita. Y es un peo también, porque imagínese usted, donde mejor quizás usted pueda hacer esto, es en el baño, en la bañera. Que ahí mismo echa agua. Pero si se fue el agua, ¿dónde caramba? Si usted tiene cisterna, pues lo hace allí. Si no, en algo más grande para echarle agua aquí. Estoy pensando en que no hay agua. Si se va la luz, en un día normal, y usted tiene que lavar unas camisitas o algo, o copa interior, pues te lo puede hacer en el baño. Pero si no, pues, obviamente, donde tenga la cisternita, yo tengo una cisterna que tiene una pluma, pues uno lo puede poner ahí. Y es más fácil. Yo le doy un chispito aquí, para que coja el suavizador. Bueno, ustedes sí, de verdad que yo encuentro que esto es un poco complicated. Y la copa no está tan spin, como ellos dicen. Es muy bonita, muy buen material. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Lo exprimí un poco más. No está mal. Huele limpia. Pero vuelvo y le digo, es un problemita. Gracias por ver el video. Usted tome la decisión que usted quiera. Sumidas cuentas, volví a usar la lavadora, este, pero esta vez eché menos ropa, enjuague un poco a mano, y simplemente usé la canasta para hacer este enjuague, para botarle esa agua en exceso. Y pienso que si uno la usa de esa manera, pues no está tan mal. Y para uno estar fuique y fuique a mano con la de esto de madera, pues es una opción. Usted decide si la compra o no. Así que nada, muchas bendiciones y qué lindo día. Gracias. 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 Gracias.